El paraíso del pescador deportivo San Blas en su mejor momento. Agradecemos estas excelentes imágenes a nuestro amigo Gustavo Carranza, quien en esta oportunidad salió a pescar junto a clientes hacia la mejor zona de pesca ubicada en el canal Culebra. Un clásico y rendidor pesquero. Navegaron por supuesto en la embarcación Yamila de 20 metros de eslora. Muy cómoda, se navega muy bien y eso ayuda a hacer grandes distancias. Y comenzaron la pesca buscando los cazones, una especie que no se da siempre y que en este momento es cuando mejor pica. Realmente es una pesca muy deportiva, ya que son cazones entre 10 y 20 kilos. Ofrecen muy buena pelea, son muy combativos y la verdad que se puede disfrutar mucho de su pesca únicamente con devolución. Está prohibido matar estos peces, así que la pesca es deportiva, solo con devolución como ven en imágenes. Pero bueno, se puede disfrutar de unas buenas corridas. En cuanto a los equipos, se suele usar un equipo un poco más pesadito. Caña de 25-30 libras, riles rotativos, cargados con tanza del 0.50. Y en cuanto a la carnada, rinden muy bien los trozos de magru atados con hilo sobre un anzuelo que puede ser 9-0 de pata larga. Por supuesto también, mientras hacían esta excelente pesca, intentaron la pesca de las grandes corvinas rubias del culebra y también tuvieron éxito, como van a ver en imágenes, logrando corvinas de muy buenos portes en este inicio de temporada. Recién está comenzando. Así que aprovechen y reserven su lugar. Ahí tienen el teléfono para comunicarse con Carranza Pesca 2920-3275-28 o lo buscan en Facebook como Carranza Pesca y Turismo o también al teléfono 02920-499258. Además de poder ser dos embarcaciones totalmente equipadas, también tienen alojamiento en departamentos totalmente equipados. Así que bueno, ya no queda más que invitarlos a disfrutar de este fabuloso pesquero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!